Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre estudios. Hoy vamos a hablar de cómo organizarse el estudio online. Tiene dos partes este vídeo porque os voy a hablar de mi experiencia con la UOC, que es un tipo de estudio que no tiene clases con videoconferencia y luego os contaré mi versión adaptándolo a posibles clases con videoconferencia. No me enrollo más y vamos a empezar. Os pongo un contexto para todos los nuevos. Bienvenidos, soy Cris. En este vídeo voy a hablaros especialmente de la UOC porque es la experiencia que yo he tenido de aprender online. Yo me saqué la carrera en esta universidad, que es la Universitat Hubertà de Catalunya, y en esta universidad no hay videoclases, no hay videoconferencias con el profesor, sino que se trabaja mayoritariamente con recursos escritos. Sí que es verdad que tienes varios vídeos y varios artículos y cosas, pero generalmente todo son lecturas, que es lo que yo, mis queridas lecturas. Entonces el modo de estudio funcionaba que tenías un trabajo y para ese trabajo tenías ciertas lecturas que tenías que estudiar, preparar, aprender, para luego poder realizar ese trabajo, esa práctica, que en la UOC se llama PAC. Lo primero, primerísimo, primerísimo de todo que os he dicho en 30.000 vídeos de los de estudiar en la UOC, es que yo cuando me daban el enunciado de la práctica me lo leía de pe a pa, veía bien bien qué era lo que me pedían y me hacía una hoja, mi organización de las prácticas, que era básicamente mi ruta. Yo ahí me apuntaba toda la información de la práctica, fecha de entrega, cuántos días tenía, la bibliografía, cosas que iba a necesitar, me apuntaba las lecturas que tenía que hacer y luego lo que hacía era coger todo el trabajo este y dividirlo en diferentes fases, etapas, tareas, llamadlas como queráis. Pero siempre, siempre, siempre os recomiendo que cojáis lo gordo y lo dividáis para así poderlo repartir en diferentes días y no colapsaros con ese trabajo y poderlo combinar con otros trabajos, porque obviamente hay más de una práctica. Una vez ya sabía exactamente lo que tenía que hacer, ya me había organizado el trabajo, lo que empezaba era hacer las lecturas. Las lecturas para mí consistían en coger todos los materiales que nos daba el profesor, que teníamos que trabajar para esa práctica y leérmelos en plan, a fondo, marcar, tomar notas de las cosas importantes, etcétera. Y sobre todo, como me había leído muy bien enunciado y sabía exactamente lo que tenía que buscar dentro de los documentos, esas partes obviamente me las marcaba ahí súper importante porque sabía que ahí estaba la clave de lo que luego necesitaría para redactar el trabajo. Había veces que incluso obviamente tenía que revisar y volver a leer las lecturas para acabar de esto, sobre todo de los trabajos más teóricos. Pero bueno, la primera parte era empaparte viendo el conocimiento, hacer las lecturas, revisar todos los materiales que te daba el profesor porque también te podían dar vídeos, incluso algún audio, alguna entrevista. Cuando yo ya había trabajado todos los materiales, lo que hacía era ya empezar a atacar, ya lo típico, ¿no? Pues te montas el documento de Word o lo que sea en el que trabajéis y empezaba, venga, pues me hago, pues que sí, portada, el índice, vale, cómo voy a plantear el trabajo, ¿no? Y entonces lo que hacía era distribuir obviamente, pues introducción, cuerpo del trabajo, qué partes va a tener el cuerpo del trabajo dentro, por último conclusión, bibliografía. Tip, tip, muy importante, ir haciendo la bibliografía a medida que vais haciendo la práctica porque si no luego llegará el momento de acabar el trabajo y decir, tengo 30 links que tengo que poner aquí toda la bibliografía. Es mucho más fácil si lo vais haciendo poquito a poco. Así que lo que hacía entonces era ponerme a tope a trabajar, a desarrollar el trabajo, ya sí, iba revisando materiales, miraba mis apuntes, mis notas, etcétera, y entonces iba haciendo las prácticas. Una vez ya teníamos el documento acabado, lo que yo hacía con ese documento era revisarlo a más no poder. Siempre me dejo días, unos días extra antes de la entrega, o sea, yo cuando me organizo el trabajo me imagino que la entrega es dos días antes porque así si luego me pasa cualquier cosa tengo tiempo extra para salvar esa práctica. Entonces lo que hacía ya al final era pues revisar toda la ortografía y maquetar el documento, poner bonito pues las tipografías, los títulos, la portada, etcétera, etcétera. Y ya mi última parte era entregar. Esto era para las prácticas. Luego para prepararme las PSs o los exámenes presenciales que sí que teníamos, esto supongo que ahora cambia porque creo que ha escrito un montón de PSs, pero bueno, cuando me tenía que realmente plantear el estudio de hacerme apuntes, yo lo que hago es hacerme mis biblias, que lo habéis visto también en este canal, mucho, o guías de estudio, las llamo de las dos maneras. Que consiste básicamente en coger toda esa teoría, todas esas notas que yo me he hecho de mis lecturas y demás, o sea, condensar los temas importantes que sé que van a entrar a examen y hacerme unos esquemas, unos resúmenes con el cuchillo aquí en el cuello porque eso va a ser lo único que voy a usar para estudiar el examen. O sea, yo cojo todos los materiales, me hago mis resúmenes, me hago mis esquemas, tengo aquí pues mi guía, mi biblia y de esto me olvido. Por lo tanto, cuando estoy haciendo los esquemas, cuando estoy haciendo mis apuntes, mis resúmenes, estoy súper concentrada en plan, me va la nota de examen porque esto es... hacer esto para mí fue un cambio brutal a la hora de estudiar, porque si ya de normal a mí me funciona que hacerme los apuntes para mí ya es estar estudiando porque ya se me va quedando. Con esta presión añadida estaba mucho más concentrada, estaba como mucho más focused en lo que tenía que hacer y la verdad es que de 10. Es un método que me ha funcionado súper bien para cualquier asignatura que tenía que preparar, exámenes y para cualquier así en plan preparar teoría y tal. Increíble. Probadlo porque a mí, al menos, me ha ido genial. Entonces, lo que os digo, llevar el estudio al día es algo clave. Entonces, de práctica en práctica yo ya iba haciendo mis apuntes y de cara a preparar el examen final lo que era era coger todos esos apuntes y decir, vale, de esta práctica lo más importante no sé qué y acabar de rellenar, revisar todas las lecturas y demás, ir completando con cosas que creía que podían entrar a examen o cosas que me fallaban, pues reforzar eso y con eso acababa teniendo un dossier con todos mis apuntes, todos, la Biblia, mi guía de estudio final, que era lo único que usaba para estudiar. Y esto no solo lo recomiendo para la UOC, o sea, cualquier tipo de asignatura, cualquier tipo de examen que tengáis que preparar, en serio, probadlo. Probadlo y me contáis porque a mí, o sea, es que me cambió la vida este método. Como os digo, esto de las guías y las Biblias se puede aplicar tanto para la UOC, estudios online, como para estudios presenciales. Vamos a hablar ahora de cómo yo estudiaba en plan en bachillerato o cuando iba a la uni presencial. Vamos a hablar de cómo adaptar esta rutina de organización de estudio ahora que estamos así todos un poco encerrados. En las clases, tanto sean en videollamada como presenciales, esto va a sonar muy tonto, pero... Focused. Y atención, estar atento para mí, o sea, escuchar la clase ya tenía un 30% o 40% del estudio hecho, o sea, porque ya se me quedaba. Entonces, si encima iban tomando apuntes, yo soy de estas que se me quedaba todo bastante bien y luego era más repasar que no tener que estudiármelo desde cero. O sea, que estar atentos, tomar notas, podéis grabar las clases en plan en nota de audio. Yo me acuerdo que con Berta esto lo hacíamos cuando teníamos clases de historia y luego nos hacíamos los apuntes y tal. Ahora era un problema. Pero ahora, como os digo, se pueden grabar las clases. Podéis luego, pues, no estar tan agobiados de decir que no tienes que estar apuntando todo lo que dice el profesor. Te puedes apuntar los puntos más importantes y luego si hay alguna parte que no te ha dado tiempo, no te has acabado de enterar, revisas el video de la clase y lo completas. Pero estar atento y tomar apuntes en clase para mí es algo vital. Lo siguiente. Estos apuntes hay gente que tienen un don. Tienen un don y hacen unos apuntes de clase que aquí es lo más bonito del mundo. Yo no sé vosotros, pero yo ya cuando escribo que tengo una letra que es un poco de médico, me quedaba hacerse patata. Si tengo que estar ahí a la velocidad de la luz para tomar notas de todo y mis notas y mis mapas y mis apuntes, luego eso no hay Dios que lo entienda. Por lo tanto, a mí, yo era una de estas que me tocaba coger esos criptogramas de apuntes y pasarlos a limpio. Punto positivo. El pasar a limpio los apuntes para mí, como os digo, también es estudiar porque ya al pasarlo y al escribirlo ya se me quedaba. Entonces era como, bueno, no es tan deprimente el tener que hacerlo dos veces porque ya es como... ya me hacía los apuntes bonitos, los resúmenes y los esquemas que luego eso iba directamente a mi biblia, a mi guía de estudio para estudiar para los exámenes. Así que está bien la cosa, no era trabajo perdido. Lo que os digo, a la hora de pasar los apuntes a limpio, aprovechaba que sí me hacía dibujitos para que me quedaran las cosas más claras, mapas consensuales, para poner muchos ejemplos, hago muchos ejemplos en todos los, o sea, yo me hago apuntes para tontos, ¿vale? Yo que me quede todo muy claro porque así a la hora de estudiar se me queda claro todo, que si no luego me pierdo porque soy un poco despista. Y también, como os digo, podéis aprovechar a la hora de pasar los apuntes a limpio para acabar de ampliar las cosas que no os ha dado tiempo de anotar en clase y ya tener todo ahí bien completito para luego utilizar eso pues para el estudio del examen. Otra vez, me repito, lo sé, pero es que es algo muy importante. A mí también me pasaba cuando estaba en clase a veces tenía vergüenza de preguntarle al profesor cuando me perdía sobre todo en matemáticas porque mi profe de mates del cole me daba mucho miedo y era como, esto me suena en chino, no entiendo nada, pero no quiero preguntarle porque ese señor me da miedo. He estado ahí también. Pero hay que preguntar, hay que preguntar porque si no luego nos perdemos. Que si te gusta mucha cosa preguntar al profesor, ¿tenéis ese amigo estupendo que es un crack en mates? Pues le preguntáis a él. Pero preguntar y resolver las dudas antes de quedaros con la incertidumbre de no acabar de comprender algo que luego vais a llegar al examen, va a estar ahí el puñetero ejercicio y vais a decir, sí que aprovechad ahora que podéis mandar un mail para preguntar que no da tanta cosa. Para las asignaturas en plan inglés, matemáticas, física y todas esas cosas que hay ejercicios, muchos ejercicios. Yo hacía muchos ejercicios de todo para que se me quedara, sobre todo con estos que ya tenías las respuestas o volvía y cogía los deberes que habíamos hecho antes para volver a practicar y así ya los tenía corregidos, especialmente con mates cuando tenía que ponerme muchas, 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 muchas horas para entender cualquier cosa. Pues eso, practicar, practicar, hacer ejercicios, practicar, practicar, practicar. Y en fin, para ahora que estáis así haciendo las clases online y que supongo que estáis hasta un cuyo trabajo porque sé que muchos de vosotros tenéis como muchos trabajos por entregar y demás, yo os recomiendo que cojáis cada trabajo y leáis muy bien lo que os piden y os organizéis ese trabajo en diferentes días. Tener una agenda, un bullet journal, una planner, cualquier cosita de estas que os ayude a tener, pues yo que sé, a semana vista y digas, vale. Tengo que hacer, tengo de lunes a viernes para hacer un trabajo de lengua. ¿Cuántas páginas tiene que tener el trabajo? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? No sé, te haces una lista de todas las cosas que tienes que hacer, cuánto tiempo calculas que vas a necesitar para cada cosa y dices, vale, pues hago, hoy empiezo haciendo esto, no sé qué, mañana hago esta parte, no sé qué. Para el jueves lo tengo que tener terminado, así de jueves a viernes lo puedo revisar y estoy tranquila porque tengo un día de margen y el viernes pues ya lo he traído. Pues con esto, todo. Entonces de esta manera te queda una agenda y dices, vale, tengo que hacer la lectura del trabajo de naturales, luego tengo que hacer los tres ejercicios de mates, luego tengo que hacer, te quedan como diferentes tareas de cada asignatura, lo que ayuda a que no sea en plan un colapso mental de tres horas con el trabajo de lengua y es como un poco más dinámico, cosa que a mí al menos me funciona bien y me ha funcionado siempre. Y no dejéis las cosas por la mañana porque sé que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo y batallar y luchar contra la procrastinación, pero es la clave. O sea, haced un poquito y luego descansáis. Descansáis más a gusto que no cuando estás ahí mirando una serie y dices, tenía que estar haciendo el trabajo, me pongo otro capítulo y el trabajo. No estás ni disfrutando del descanso ni te están tirando la mitad de la serie porque estás ahí en plan... Así que haced un poco, aunque sea poco, un poco y luego puedes descansar. Es que chicos, o sea, esto es mi vida. Y para hacer los trabajos os recomiendo exactamente lo mismo que os he dicho en el caso de la UOC, de tanto tengas que hacer lecturas como no, dividir el trabajo en diferentes días para mí es una de las cosas básicas para poder sobrevivir y poder hacer, pues yo qué sé, una medida de cinco o seis entregas a la semana, que yo tuve un semestre, un cinco asignaturas, seis asignaturas, que eso fue tela. Pero bueno, así os podéis organizar a lo mejor. En general, lo que os recomiendo es mucha paciencia, adaptabilidad, porque estamos todos tanto profesores como alumnos, como gobiernos, como mundo entero en un momento de adaptarnos a una situación que no hemos vivido nunca, por lo tanto hay que tener un poco de paciencia. Los días malos, dadles la bienvenida por los brazos abiertos porque es lo más normal del mundo estar angustiado, agobiado, tener ansiedad, no poder dormir de decir estoy todo día bien cerrado, qué va a pasar, qué va a pasar. Es una agobia, es muy normal estar mal y que os cueste concentraros y que se os haga muy cuesta arriba todo. Pero bueno, yo también os animo a que intentéis respirar, vamos a mantener una actitud positiva de que, venga, vamos a ir adelante, al menos nosotros podemos hacer lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Es decir, vamos a poner nuestro granito de arena, es muy diferente afrontar el día diciendo va, hoy va a ser un buen día, vamos a intentar lo que no empezó el malo. Dios mío, ya tengo todo atrás, me lo he dicho. No, es difícil. Es difícil, pero haciendo ya el primer paso por intentar tener un buen día, os puedo ayudar con las clases, con todo. Así que chicos, muchos ánimos a todos, dejadme en comentarios sugerencias para vídeos de estudio, en qué cosas os puedo ayudar, decidme qué queréis ver y yo voy a intentar haceros más vídeos así para daros tips. Pero que muchos ánimos, muchas fuerzas, estamos todos aquí pasando por lo mismo, no estáis solos, así que ánimo con todo, con la uni, el instituto, las prácticas, los trabajos, los exámenes, las clases, los profes, todo, todo, todo. Muchos ánimos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero no. ¡No es fácil.